Y pues queremos que estemos grabados en el set de compagos, el tema que se llama Vamos a bailar se llama, quiero que sepas amor Vamos al centro de la pista bailar con estrellas de la cumbia Vamos a bailar con estrellas de la cumbia Quiero que sepas, así se llama Vamos a bailar se llama, siempre con el sábado Andale Vamos a bailar se llama, siempre con el sábado Vamos a bailar se llama, siempre con el sábado Vamos a bailar se llama, siempre con el sábado Vamos a bailar se llama, siempre con el sábado ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Niki Cortés En el Bronx Nueva York Respeten, niñitos Sonido Fantasía Latina ¡Ándale! ¡Vamos a ver, señorita! ¡Vamos a bailar, señorita! ¡Oye el sentimiento! ¡Aquí está el solula! ¡Por primera vez! ¡Se abuela! ¡Vamos a bailar, señorita! ¡Y el famoso Spy! ¡Aquí está el sol! ¡Aquí está el sol! Mi amor, mi amor Gracias a ti he rendido Y malo de esta vida Si algún día me faltaras Yo no sé lo que haría Mi amor, mi amor Quiero que sepas mi amor Que no importa Que conmigo fue Porque somos el barrio más y loco Tú sabes que la gran familia brilla Tú sabes que sos de Saigüel Todos los que quieren Y los niños, niños, niños Algo ir y chese Toda la gran familia vigila Que danza a la muerte Barrio loco No con alguien que gana Para no charlas, chame, píjame Estoy un chino de milo, chivo Rock se pulga con mi carnalito Que se llame de Dios No tengan su Santa Flor Y ya Ay, lalo Ocha Se llama Se llama Quiero que sepas Así 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 La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia